Con el permiso de la mesa directiva, distinguidos compañeros y compañeras diputadas, así como todo el personal que labora incansablemente en este honorable poder legislativo, también extendemos nuestro saludo a los medios de comunicación y a todos los quintanarroenses que nos acompañan a través de las redes sociales de este Congreso del Estado. Bajo el lema, celebremos juntos, cuidémonos, cuidemos a todos, hoy me dirijo en nombre de un grupo de legisladores de la 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a la diputada Cristina del Carmen Ancerreca Manzanero, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, a la diputada Andrea del Rosario González, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, a la diputada Elda María Shish Ewan, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, y al diputado Luz Humberto Aldana Navarro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Su unión en esta causa es un honor y un compromiso para todos, mientras sirvamos a esta hermosa comunidad y velemos por su bienestar. Hoy deseo compartir una propuesta que consideramos esencial para la construcción de un Quintana Roo más inclusivo y respetuoso. Se trata de una iniciativa que busca celebrar nuestras festividades, incluido el grito de la independencia, de una manera diferente, pero muy alineada con nuestros valores de empatía y cuidado hacia todos los miembros de una sociedad. Nuestros años, durante años, hemos disfrutado de estas festividades con hermosos fuegos artificiales y pirotecnia sonora. Sin embargo, es fundamental reconocer que estos estruendos de alegría pueden ser causantes de ansiedad y temor para algunos miembros de nuestra comunidad. Personas con trastorno del espectro autista y nuestras queridas mascotas, nuestros fieles amigos de cuatro patas, quienes son esencialmente sensibles a los ruidos fuertes de esta pirotecnia. Las personas con TEA, que incluyen a nuestros hijos, nietos, amigos y conocidos, merecen disfrutar de nuestras festividades sin sentir el miedo o la angustia debido a los estruendos que a menudo acompañan a estos eventos. Del mismo modo, nuestras mascotas, que son parte integral de nuestras familias, merecen disfrutar en un entorno tranquilo y seguro. Es por ello que, como legisladores, hemos presentado una proposición para celebrar nuestras festividades sin pirotecnia sonora. Esto no significa renunciar a la celebración. Por el contrario, significa hacerlo de una manera más inclusiva y armoniosa. Significa mostrar empatía y cuidado hacia aquellos que pueden verse afectados por los ruidos fuertes. Esta iniciativa se basa no sólo en el respeto y la inclusión, sino también en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales y leyes estatales para proteger los derechos de las personas con discapacidad y bienestar animal. Quintana Roo es conocido por su belleza natural, su cultura vibrante y su gente amable. A través de esta propuesta, estamos demostrando que también somos una comunidad que se preocupa profundamente por el bienestar de todos sus miembros. Hacemos un llamado respetuoso al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos para que se sumen a este exhorto respetuoso y celebremos nuestras festividades de una manera que refleje nuestra solidaridad y compasión. Los invito a unirse a esta noble causa compartiendo esta idea y apoyando un Quintana Roo más inclusivo y respetuoso. Juntos podemos hacer una diferencia significativa y construir un futuro en el que todos puedan celebrar sin preocupación ni temor. Quiero aprovechar para agradecer la sensibilidad de los ayuntamientos de Benito Juárez y de Felipe Carrillo Puerto, quienes ya han manifestado abierta y públicamente que no usarán la pirotecnia sonora en sus próximas festividades. Muchas gracias y que vivan las festividades que unen a nuestro hermoso estado. Que vivan los corazones cálidos y las sonrisas felices de todos los que llaman a Quintana Roo su hogar. Que viva Quintana Roo. Muchas gracias. Es cuanto.